Hoy 10 de octubre, día importante, natalicio de Luis Prieto, por eso es que es día de fiesta hoy. Aquí les estoy mostrando un poquito de cómo van los asadores. Y ahí nos vamos a entrevistar aquí al contratista que no se deja entrevistar. Ahí están limpiando los ladrillos. Tito, ven acá. ¿Qué estamos haciendo? Ya que el Forman no quiere salir en cámara. Estamos ahí pegando el piso del último horno para empezar con las paredes y eso y seguir con la dechada. O sea que estamos ya casi al otro lado. Casi, casi, lo tengo al final. Ok, así que para contratación. ¿Qué es lo que hay? Buenos días, mi gente. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, mundo. Buenos días, mundo. ¿Le dices gracias a Dios en el día de hoy? Dale, estás a tiempo. Aquí nosotros estamos con un poquito de revolución, construcción, hornos. Ya vieron más o menos cómo ustedes, si lo están haciendo en su casa, pueden hacerlo. El proceso ya viste más o menos cómo se hizo el piso. Viste el resultado final de los hornos que existen. Y ahora ves, estás viendo cómo lo estamos pegando. El otro día te hablé de cómo se estaba utilizando la pega que se estaba utilizando. Pero una mezcla entre arena, cemento, cal y no me acuerdo qué más. Pero para que ustedes hagan sus hornitas en su casa y hagan sus asadores y puedan hacer cosas así como estas. Sácalas, sácalas a bailar. Mira esto, qué cosa más espectacular. Para empezar un 10 de octubre natalicio de Luis Prieto. Hoy es día de fiesta, pero no es por el descubrimiento de Puerto Rico, ni de América, perdóname. Es porque es el natalicio de Luis Prieto, sácalas a bailar. Miren qué espectáculo. Miren qué bonito este es el resultado final de un proceso y una obra de arte hecha aquí en Los Amigos. Que ya ustedes ven con asadores nuevos. Y los asadores están que están funcionando en Castilla. Pero mira, es importante mantener todo eso siempre de show. Y ustedes siempre dan su opinión de cómo se ve esto todos los días. De la limpieza y que esa cocina está a Castilla. Siempre saca a la bailar. Aquí tenemos por aquí, vamos a empezar con 16 top. Tenemos unas cosas bonitas, tenemos unas cosas chéveres en el día de hoy. Ahí aquí ya le están dando vulgarmente, como dice, para abajo. También estamos en los pasteles. Los guineos no han llegado. Esperamos que por favor hagan un milagro y nos traigan guineos por ahí. Que es importante, que son en una lechonera. Tenemos también la yuca del cel con las aceitunas de carlito. Tenemos por aquí también la morcilla. Perdóname, la longaniza de pollo. Ensaladita verde. Ay María, qué rico. Tenemos la morcilla canchuria que envicia. También tenemos la morcilla sin sangre. Aquí tenemos de todo un poquito, para todos los paladares. Aquí tenemos, hoy nos vamos con un menú algo vegano. Miren esto. Esto es una ensalada de bacalaú, o como le dicen ustedes también serenata. Con los huevitos, que los huevitos están haciéndole competencia al pollo. Se han ido al supermercado, se han dado cuenta que los huevos básicamente están cinco veces lo que contábamos antes. Qué cosa más extraña. Parece que las gallinas se fueron a huelga. Algo tuvo que haber pasado ahí. Aquí tenemos el cuajito, cuajito hervido. Ay María, mira qué cosa más rica. Tenemos otra cosa para los veganos que está espectacular, que se les voy a enseñar ahora. Tenemos aquí unas caderitas en salsa de barbecue. Está testilla, miren esto. Miren una ensalada de granos, sácalas a bailar. Para ti, que eres vegetariano, sabemos que también pensamos en ti en todo momento. Qué espectáculo, brother. Arrocito con gándules, como solo nosotros lo sabemos hacer. Ok, que ese arrocito siempre está bien suelto, con esos gándules bien frescos. Esto es otra cosa. María anda por ahí, con el arrocito blanco, con el tocilito de ella. Y, ay María, la bichuelita. Qué espectáculo. Pabito asado, como siempre. Dice esto. Claro, si estamos en una lechonera. Siempre es el menú de aquí, este es el menú que está que estilla. ¡Eh! ¿Puede que viene por ahí este Chupi? Y, Chupi que me está, es que está gritando Happy Birthday desde ahí abajo. Felicidades. Que usted bendiga, gracias. Esas han sido las mejores felicidades que he tenido en el día de hoy. Qué linda. Eso es lo que hay. Lechonera, amigos, tu boca, el W, 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 Lechón to Go, para que no haga fira. Así que, pasión. ¿Todo bien? Gracias. ¿Cómo estuvo la piscita de anoche? Buena. Estaban hablando, estaban hablando de que si la piscita de anoche, que si está loco. No, 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 estaba jica, 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 jica. Una pizza de queso con guacamole, que quedó espectacular. ¿Ustedes lo vieron en el live de ayer? Estaba jica, la pizza estaba jica. Ayer, perdón, estábamos todos como que al garete ahí, uno estaba haciendo carne, otro pizza, pero ¿cómo la pasamos? Aquí está el quinceañero, Prieto. Está el quinceañero, sacala a bailar. Hoy es día de fiesta, no es por el descubrimiento, es porque es natalicio de Luis Prieto. Sacala a bailar. Bueno, mi gente, te esperamos aquí en Los Amigos, hoy es día de fiesta. Cógelo con calma, puedes llegar un poquito más tarde, a once, once y media. Acuérdate que siempre aquí va a haber comida, siempre, siempre, siempre. Y además de eso, puedes despedirte en Café Prieto. Aquí para que nuestros baristas te hagan un café que está a Castilla, 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 que ya se escondió. Así que entonces yo me quedo por aquí enseñándoles el postre. ¿Está bien? Los esperamos, mi gente, los queremos. Bye.